Porque arrancamos tu programa favorito Pobre chino Lo dejaban ver en la casa Como los tramites de NF Tenía la ventaja Con una picadita Disfrutábamos por lo menos Se ganó todo No siempre se había disfrutado Se ganaste un par de cositas Una casita No, Beto, se lleva una casita Una casa Celulares computadoras Y el perro, y el perrito Y Arturito, lo más lindo Arturito, un perrito tenemos Y ahora cuando vea el saldito de la cuenta Si dejaste algo Es verdad que Tu novia que quería hacer con la casa Mi novia Y la idea es formar una familia Así que tenemos que buscar No, queríamos Bueno, es una opción Tranquilo, porque hay cosas que no sabe el chino No, pero bueno La novia llegó a la casa con otra nariz Y él no se dio cuenta ¿Cómo? Decíselo Que tu novia entró a la casa con otra nariz y ni te diste cuenta No, para mí era ella Es la misma persona No, bueno, pero no te diste cuenta Es un toquecito Sí, pero está bien Que se haga lo que tenga que hacer ¡Ay, bien lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No te da cuenta No, yo lo digo No, yo lo digo No, no, no Necesitamos a los hombres ¡Claro! 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 ¡Que piensa en él! ¡Estas tres mappes me tienen podrida! ¡Ah! ¡Me tienen podrida los mappes de frente! A vos porque ningún hombre te quiere como el chino la quiere la novia ¡Claro! 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 ¡Vamos a ver cuánto de luz! ¡Hacete la naricita, muñeca! Ni se entera en tu casa El chino es con buena japi, dicen ¿Ah, sí? Mirá Dicen, ¿no? No se lo voy a preguntar Eso fue... Esa fue antes ¿Cómo, querida? Las eliminatorias contra Paraguay fue ¡Ah! ¡Ah, Tarizol! Bonita ¡Oh! Bueno Sos alto En general Tu familia ¿Quiénes son tus padres de China? Sí, mi papá es taiwanés Mi mamá es china Y, bueno, tengo dos hermanos Y medio hermanos por parte de mi papá Suele decirse, no sé si hay que generalizar Que, digamos, la comunidad china no son de demasiada estatura Sí No Pero, ¿cuánto medís? Eh, uno setenta y nueve punto cinco Bueno Se pelean todo, Beto Que la mamá es de Taiwán Se pelean punto cinco los chinos Y no se reanudera Tiene origen también de Taiwán, que son más altos Y te han... ¿Qué edad tenés ahora, Martín? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? Veinticinco Y te han hecho todos los chistes Ay, es veinticinco De... ¿Querés caramelo? Sí, no Pero no me jode que me hagan chistes así, eh Sí, dame chistes Es como... Lo tomamos con... Ellas decían que ibas a apagar la heladera dentro de la casa de... Como, la voy a tener que apagar ¡Mentira! Ellos eran... No te viniste en ajotas con medias, ¿no? Uy Ah, no Ya le hicieron todos los chistes Todos Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego